La palabra friki nunca tenía una connotación negativa para nosotros y desde luego tampoco para muchos famosos. Hoy, los famosos más frikis del mundo. ¿Qué tal chicos? Soy Kevin y yo te lo cuento. El primero de nuestra lista de famosos es el corredor más famoso del mundo, al menos sin le ponerse un laberinto delante. Dylan O'Brien es conocido por esta película y por la serie Teen Wolf, pero hace unos cuantos años el joven Dylan era solo un chico al que le gustaba sacar a la luz su faceta más cómica en YouTube, hasta el punto de grabarse en su casa haciendo un playback de las Spikers. ¿No lo creéis? Échate un vistazo. Una frikada tan maravillosa digna de entrar en nuestro ranking. Por otra parte, si buscamos un frikismo relacionado con los cómics, nuestra chica es Rosario Dawson. Y no es porque sea una gran coleccionista de cómics, quiero decir. Y no, tampoco es por haber actuado en Sin City, que también era un cómic. Y es que Rosario ha ido un paso más allá y se ha animado a escribir un... ¿Lo imagináis? Exacto, un cómic. Occult Crime Stacks 4 mezcla de género policíaco con un toque de magia y misterio. Y pasamos a otro de nuestros frikismos favoritos, el que todos llevamos dentro, aunque algunos se les note más que a otros. El frikismo de Disney. En este caso tenemos que hablar de un claro ganador. Y es que Colton Haynes es todo un experto transformándose en sus personajes favoritos de la factoría. Y vosotros diréis, ¿en quién se transforma? ¿En el portentoso Hércules? ¿En el apuesto Felipe? Pues no, no exactamente. Parece que Colton se divierte más cuando tiene que ponerse cuernos en la cabeza y tentáculos en las piernas. Vamos, que las malas malísimas son su perdición. ¿Y qué me decís de Ivana Lynch? Aunque vosotros quizás la conozcáis como Luna Lovegood. Ivana era una fan de Harry Potter de los pies a la cabeza. Así que cuando anunciaron que necesitaban una nueva actriz para interpretar a Luna y que los castings estaban abiertos a todo el mundo, no lo dudo. Experiencia como actriz, cero. Potterismo, más 100 y subiendo. De hecho, ¿recordáis los pendientes de rabanitos que llevaba Luna en la película? Pues los hizo ella misma. Sin duda, Ivana es la auténtica Luna. Y ahora atención, hemos hablado de YouTube, de Disney, de Harry Potter. ¿Existe alguna celebridad capaz de abarcar todos estos frikismos? La respuesta correcta es Darren Criss. El guapísimo actor de Klee tiene un pasado artístico de lo más sorprendente. Empezó grabando covers de canciones de Disney y subiéndolas a YouTube. Pero el boom no se produjo hasta llegar a sus años de universidad. Y es que resulta que Darren es otro fanático de Harry Potter. Y cantaba, y componía, y le encantaban los musicales. Fruto de todas esas pasiones, nació el proyecto A Very Potter Musical. Aunque el título es más que explicativo, será mejor que veáis esto. El vídeo de la representación acumula millones y millones de visitas en YouTube. El éxito fue tal que acabaron representando dos nuevas obras. A Very Potter Sequel y A Very Potter Senior Year. En esta última, por cierto, contaron con la colaboración especial de Ivana Lynch. Si es que los Potterheads están destinados a encontrarse. Estaréis de acuerdo conmigo en que se ha ganado a pulso el primer puesto a este ranking. ¡Bravo Darren! Y ahora mi pregunta es, ¿de qué sois frikis vosotros? Contadlo en los comentarios y en las redes sociales de Osownestv en español. Soy Kevin y la verdad es que no tengo ningún frikismo. Perdonad, ¿alguien ha visto mi varita?